qué tal mis amigos de poca m bienvenidos a otro vídeo y tomás de su amigo frente al azar de arreglos de poca m en este vídeo les voy a decir cómo pueden programar los kits programados que están en esta memoria o los pueden programar individualmente también como gusten en la roland spdc x pro que está aquí y que la tienen aquí la que estamos viendo entonces es lo que les voy a compartir este día estos tutoriales ya los había hecho antes pero dado a que hay muchos suscriptores nuevos que de repente pues no encuentran mis vídeos entonces vamos a actualizarlos un poquito entonces cómo instalar los kits de la de esta memoria e instalarlos aquí o samples en la roland spdc x pro o por separado como ustedes quieran este instalarlo y hacer todo el backup entero o si quieren programar los ciertos kits que no quieran todo el backup solamente algunos kits pues ya vienen programados en esta en esta memoria entonces antes bueno comercialitos los que quieren ordenar mis samples voy a dejar el link pues de los demos de cómo se escuchan mis sonidos y pues también este les voy a dejar mi whatsapp aquí en la descripción de este vídeo aquí abajito para que vayan y este me dejen un mensaje si quieren ordenar los samples que ya vienen programados se los envío en memoria o se los puede enviar también por correo electrónico ahorita los links por ahí las personas que me han dicho que los links ya no sirven tuvo unos problemitas con esos enlaces de descarga entonces ya no los tengo por ahí en esa tienda digital entonces lo estoy haciendo yo mismo por eso voy a dejar en la descripción de este vídeo voy a dejar mi número de whatsapp para que me manden un mensaje y quieran ordenar los samples a los que me mandan mensajes que quieren tutoriales lamentablemente pues no puedo hacer tutoriales por teléfono o por mensaje este prefiero que vengan a mi canal porque aquí tengo todos los tutoriales que que pues hasta ahorita pues yo he compartido que que yo sé cómo programar las máquinas entonces hay muchas cosas que de repente no no sé y pues éste no podría contestarles algunas preguntas pues que realmente a veces no sé que que solución darles entonces vengan a mi canal mejor y chequen todos mis tutoriales que tengo aquí y si alguno de ellos les sirve pues a todo dar entonces pues ahí le dan like de este vídeo compartanlo y comenten aquí abajito vamos con el vídeo para que vean cómo se instalan los kits lo primero que hay que hacer pues es conectar la memoria que se conecta rápidamente aquí lo conectamos que esté ahí está prendidita en este caso les voy a decir cómo pueden más que nada programar el backup el backup es básicamente todos los samples se programan a la vez ahora si ustedes tienen algunos sonidos en su máquina que no quieran borrar pueden guardarlos individualmente en una memoria o pueden guardar todo el backup entero para que si van a instalar todo el backup entero en la máquina no se les borren los sonidos ok entonces les aconsejo que hagan un backup de sus sonidos que ya tengan ustedes programados en otra memoria y los guarden ya sea este individualmente o todo el backup entero les recomiendo que los guarden individualmente para que si quieren instalar algunos son algunos kits que ustedes les gusta en otros bancos por separado que cuando se instalen los nuevos este no ocupen esos bancos pues ya los instalan ustedes aparte entonces vamos a instalar primero el backup para que vean cómo cómo se hace de la memoria ok lo que tienen que hacer para descargar el backup en su roland spdx pro pues se tienen que ir a menú en esta opción se van a menú vamos a seleccionar a donde dice backup porque usualmente les puede aparecer de esta forma no sabe no solamente les puede aparecer de esa forma cuando se vayan a la opción de menú entonces lo que tienen que hacer es que con estas lechitas que están aquí van a seleccionar por ejemplo esta flecha y se van a ir hasta donde dice backup backup este es básicamente para descargar ya los sonidos o samples en su máquina aquí tenemos dos opciones tenemos esta opción que dice el load es donde podremos descargar todo el backup completo todos los kits y acá abajo está la opción de descargar solamente de a uno por uno o el kit que ustedes quieran y no se descarga totalmente pues todo el backup básicamente vas a descargar solamente los kits que quieras y lo vas a poder programar en otros bancos otros numeración de kit para que los tengas por separado por si quieres solamente algunos kits de la memoria entonces lo que van a hacer si van a descargar el backup vámonos a aquí estas lechitas bajamos y nos vamos donde dice load presionamos enter y ya por ejemplo aquí esto es mi digamos toda mi colección de samples como los tengo programados entonces en esta opción ustedes presionarían aquí donde dice load en esta opción que está aquí le ponen opción y ya después de aquí le van a presionar ok seleccionando con estas flechitas aquí y presionarían enter ya que lo tenemos aquí en esta ocasión yo no lo voy a hacer porque ya tengo instalado todos los sonidos entonces en cuanto presionan enter automáticamente aquí se empieza a descargar aquí va la linea cita como va descargando todos los sonidos en la roland spdcx entonces ya cuando está completo pues ya está va a estar programado y de esa manera este ya van a aparecer por ejemplo ya los sonidos programados así con los nombres que vienen ya aquí ya seleccionados ya sean los míos o sean otros sonidos que ustedes quieran más que nada descargar ahora si los quieren descargar individualmente como les dije se van a ver a menú en esta ocasión pues ya estábamos seleccionados aquí vamos a ir a donde dice load 1 y con esta flechita pues le ponemos hacia abajo y después presionaríamos enter ok entonces aquí ya están los kits nombrados en la memoria ya tienen los nombres no sería mucho este con esta manecilla le pueden dar este para arriba y pueden ver que ya están ya están todos los kits este numerados como vienen en la memoria los nombres entonces por ejemplo si yo quisiera digamos instalar solamente los bookies kit no que están en el número 5 entonces yo seleccionaría aquí abajo entonces voy aquí abajo con las manecillas estas que están aquí y buscaría un digamos una destinación donde no tenga kits programados digamos el 62 ahí mero y ya presionaríamos load y acá con la manecilla le damos aquí a ok presionamos enter y automáticamente ya tiene que estar programado el de los bookies en el 62 vamos a ver ahora tienes que presionar ok enter ahí está vamos a salirnos de aquí y como ven en el 62 ya se programó los bookies kit entonces básicamente eso es como pueden instalar los sonidos en la roland spdcx pro suscríbanse suscríbanse a mi canal síganse suscribiendo vamos a hacer más tutoriales de estos este que mucha gente les gusta y por supuesto comenten que otros tutoriales les gustaría ver por lo pronto ahorita vamos a seguir haciendo tutoriales de la roland spdcx pro de la roland spdcx y pues lo que podamos hacer no porque como les digo a veces tenemos trabajo en el estudio pero este en chancitas ya vamos a echarle más ganas ganitas entonces como les dije ya pueden ordenar los samples que tenemos por aquí en mi colección la memoria se los puedo enviar por correo solamente aquí en eeuu o si quieren se los puedo enviar por medio de correo electrónico así es que les voy a dejar el whatsapp en la descripción de este video aquí abajito para que ustedes este me manden mensaje que quieren los sonidos o samples para roland spdcx pro o para la roland spdcx o para la roland spd30 así es que como les digo yo no doy tutoriales por mensaje solamente los tutoriales que tengo aquí en youtube pueden venir a checarlos porque de repente me preguntan algunas situaciones que realmente pues a veces no no tengo la solución y pues prefiero que vengan mejor a mi canal y chequen lo que si he podido solucionar y para que ustedes también lo vean aquí en mi canal así es que gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye